Hola chicas, buenos días, espero que se encuentren súper súper bien pues les traigo este pequeño videíto cortito de lo que son las banditas en tubo de media estas son para niñas de 0 a 3 meses aproximadamente son pequeñitas pero igual dependiendo la elasticidad le puede servir a una niña más grande miren esta pequeña colección que hice de estos colores bien bonita entonces chicas para esta bandita estamos ocupando 26.5 centímetros de largo ya el ancho dependerá del ancho del tubo de media que usted esté ocupando entonces pues voy a estar recortando dos piezas de 26.5 centímetros de largo luego de eso chicas vamos a estar pasando costura por toda esta orillita a mí me gusta encimar una puntita encima de la otra así el nudo no queda muy grueso o sea no queda muy abultado y de esta manera se disimula un poco más el nudo voy a volver a pasar mi hilo y aguja por todo el centro de los dobleces entonces pasamos costura y enudamos cuando no está tan manejable de esta manera que está un poquito fuerte para introducir nuestro nuestro aguja es porque el tipo de material es un poco grueso no es tan suave como debería traten de buscarla más o menos así que sea suavecita y que sea pues fácil de coser y lo mismo voy a hacer con mi otra pieza las dos miden lo mismo chicas y a las dos le vamos a hacer el mismo procedimiento le pasamos costura también a esta por el mismo centro igual y hacemos el mismo procedimiento miren la terminación como se mira mira no se ve tan abultado entonces voy a extender voy a poner un poquito de silicón caliente en esta parte y la voy a pegar junto con esta introduciéndola dentro de la otra de esta manera como formando lo que es una cruz voy a acomodar y estos dos laditos vamos a acomodarlo extendiendo un poquito y pues para que nos quede los dos lados prácticamente iguales voy a acomodarme para hacer un nudo en esta parte y vamos a acomodar lo que son los lacitos ya que dependerá tanto tanto chicas de que este trabajo quede bien también del tipo de media si la media es suavecita manejable pues ya saben miren la terminación si quieren hacerla un poco más grande solamente añada un centímetro al largo de su corte entonces pues nada este es el resultado de esta diademita en tubo de media espero haberme dado a entender y pues nada chicas espero que tengan feliz resto del día y recordándote que si no te has suscrito a este espacio si te gusta el contenido darle like compartir con tus amistades o a quien tú creas que le puede ser útil y pues suscribirte muchísimas gracias por ver el vídeo completo nos vemos en otra próxima entrega chao chao chicas pasenla súper bien